Entonces nos vamos a casa, ¿no? Porque descubrimos una nueva especie, ¿no? Me temo que esta rara serpiente ramita Es una serpiente atada a una ramita Igual que todas las otras nuevas especies que descubrimos El elefante ramita El mono de dos cabezas La cebra con cabeza de mono Ah, sí, la serpiente ramita es bastante similar Ahora que lo menciono Aún así, ¿qué tal si la llevamos al laboratorio para una segunda opinión? ¿Sí? ¡Ya es suficiente! Admítelo, estuviste atando a estos animales a ramitas y o entre sí Para simular una nueva especie Oiga, es obvio que es solo una serpiente atada a una ramita Pero de hecho es prueba de una nueva especie Debe ser obra del inusual mono ramita atador ¿Del mono ramita atador, dice? Sí, para algunos es una leyenda Para otros una mentira conveniente Y oh, wow, allí está ahora Mire, lo atrapamos en acción Con las manos en las ramitas Sí, descubrimos una nueva especie Echámosle un vistazo Como lo sospechaba, las ramitas están atadas a las manos del mono ¿Por qué? ¿El mono lo hizo? ¡La expedición continúa!